Las siguientes cinco mesas de esta jornada se abordará lo relacionado con los modelos y contratación para asegurar una unidad de información y sus recursos. Bases de datos, análisis de contenidos, importancia de los recursos de libre acceso en las unidades de información, el profesional de la información como emprendedor, mobiliario y equipo y consumibles para unidades de información. Damos inicio entonces con la mesa seis que lleva por título modelos y contratación para asegurar una unidad de información y sus recursos. Modera la maestra Blanca Patricia Ramírez Jerónimo, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Un aplauso por favor. Bueno, bueno, yo creo que sí me escuchan, ¿no? Sí, somos, si se quieren acercar, no pasa nada, todo, digo, somos pocos, pero, 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 colorados, dice, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. Si gustan acercarse, sean ustedes bienvenidos al foro, a este quinto foro. Y vamos a comenzar la mesa con un tema súper importante, asegurar nuestros acervos bibliográficos, acervos de información en general en las unidades de información. Mientras proyectan la presentación de la maestra Tere, les quiero platicar un poquito una experiencia que tuve en la universidad donde yo labore, se llama Centro, específicamente sobre el aseguramiento de acervos. Hicimos una mudanza, pero una mudanza con nuestras manos. Y no me dejará mentir Tere, si no le tuve que preguntar cómo acomodábamos unos libritos para asegurarlos que no se nos perdieran en una cajita. Y bueno, me platicó un poco sus experiencias de cómo lo hacían para distribuir en las bibliotecas públicas del país de las más de mil, de las siete mil cuatrocientas bibliotecas, perdón. Bueno, mil cuatrocientas en la ciudad, pero siete mil cuatrocientas en el país. Entonces fue bastante divertido que con nuestras manos empacáramos las, pues los libritos, ¿no? Me decía, ya es que tus libritos se te pueden mojar. Hicimos una mudanza en esta ciudad, en un trailer, porque la universidad no quiso contratar un servicio adecuado por los montos. Estábamos cambiándonos de universidad, imagínense los gastos que implicaba. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tienen que ser unas medidas específicas de tus cajas. Y me dio algunos tips de cómo empacar nuestros libros. ¿Por qué les platico esta anécdota? Porque desde ese pequeño detalle de cómo mover el material bibliográfico físico, en algún momento se nos puede presentar. De cómo las cajas las hubieran los mudancitos, la gente de mudanza, para que no los maltrataran. Comprábamos un hule de este de burbujitas, donde por dentro le pusimos a la caja. Después por fuera le volvimos a poner y lo empacamos. Bueno, esta es una anécdota bastante divertida, porque gracias a eso, en ese día llovió bastante, se descompuso el trailer. En esa ciudad se hizo por la noche, porque un trailer no puede pasar por el periférico en horas laborales. Tenía que ser por la noche, y gracias a eso los libritos se salvaron. Entonces, es muy importante el tema que vamos, que tenemos en esta mesa, por lo cual le voy a pedir a, ¿ya está lista tu presentación, Tere? Sí, a la maestra Tere, que hable precisamente sobre la evaluación de la colección bibliográfica en su área. Ella es la directora general del área de adquisiciones de las bibliotecas públicas del país. Tiene una experiencia enorme sobre el tema. Muchos años mandando libritos a todo el país, que lleguen bien, que lleguen en buenas condiciones, que lleguen con su ficha catalográfica, que bueno, ya les platicará ella un poco su experiencia al respecto. Sean ustedes bienvenidos. Empezamos. Gracias, maestra Pati Ramírez. Buenos días a todos. De verdad que es un gusto compartir ahora con la comunidad de esta Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que en algún momento tuve también la fortuna de estar un poquito por aquí con ustedes como docente, pero mis diversas actividades de igual manera no me daban muy bien tiempo para estar por acá. Entonces, sigo participando en el sur. Y de igual manera, pues bueno, mi actividad profesional siempre ha estado vigente en diferentes entornos bibliotecológicos. De manera muy particular, en este contexto del aseguramiento de las colecciones, y pareciera modo de mentira, ¿cómo es que vamos a asegurar un descarte, no? Podríamos pensar que solamente vamos a cuidar aquellas valiosas, aquellas importantes, y por qué hablar esta mañana del descarte. Pues porque, bueno, de manera particular, les voy a hablar esta mañana de cómo se realiza dentro del sector gubernamental. Y claro, seguramente habrá algunos aspectos que se puedan retomar para aquellas unidades de información desde el punto de vista de iniciativa privada. Pero marco el contexto gubernamental porque implica algunas leyes, algún marco jurídico. Bueno, entonces, el descarte forma parte de la evaluación de las colecciones. No podemos hablar de este sin mirar lo que es, lo que nos han estado enseñando, lo que es el desarrollo de las colecciones, y por supuesto, la evaluación de estas. Es decir, cuando ya las tenemos en el acervo, cuando ya han estado al servicio, pues nos enfrentamos a factores que de momento tenemos que retirar algunos materiales de estos espacios, y son por diferentes razones. Y entonces, en esta charla vamos a ver algunos elementos. Es así que, entonces, el contexto siempre es la evaluación de las colecciones. ¿A quién vamos a tomar en consideración? Pues, por supuesto, al usuario, ese público usuario que asiste a nuestro entorno bibliotecario, y que a su vez, este está relacionado con el contexto institucional al que pertenezca esta. Es así que, hoy voy a pedir que vayan pasando las diapositivas. Entonces, vamos rápidamente a recordar que la colección bibliográfica debe de responder adecuadamente a las características que requiere la comunidad en el contexto de la información. Esta información podrá resolver desde necesidades formativas, de investigación, recreativas, culturales, entre algunas. El espacio y el entorno bibliotecario debe ser dinámico, ¿verdad? La vigencia de los contenidos debe de estar, pues, de preferentemente al día. Entonces, en ese contexto, la evaluación de las colecciones tiene, o hay que mirarse desde diferentes aristas, realizadas, obviamente, en principio por el bibliotecario, que en muchas ocasiones, en su entorno institucional, podrá haber un comité que se encargue de este en el momento, o que ya exista. Bueno, de tal manera, para que ahí se resalte las necesidades de información del usuario, quién es este, qué requiere, para que así pasemos a identificar las necesidades de contenido, la actualización de estos, la relación de las obras con las características, las que se han utilizado mayor o menor, identificar colecciones con temáticas quizá desprotegidas, ¿verdad? A veces decimos, pues, aquí ya tengo X cantidad de acervo, pero no hemos observado que falte alguna temática que está necesitando nuestra comunidad. Entonces, bueno, también esta evaluación de las colecciones nos permite identificar esos elementos, y en ese contexto también podremos identificar aquellas obras que puedan tener un daño físico y hasta químico. Entonces, voy a pasarles rápidamente, ya nos fuimos muy adelante, algunos ejemplos de materiales que han sido dañados por diferentes razones. Entonces, entre ellos, podría ser desde un aspecto físico, aquellos materiales que se han utilizado en gran demanda y que se van acabando, pero algunos son por mal uso, ¿verdad? No siempre es porque se han usado y vuelto a usar. Entonces, podemos considerar que hay que descartar a materiales por algún desgaste físico o mal uso. El otro es la acidez, la humedad, los hongos o simplemente que el contenido ya esté obsoleto. Es decir, aunque físicamente estuviera perfecto, pero su contenido ya no es válido. Podríamos ir pasando a algunas diapositivas. Tenemos aquí algunos materiales con un daño químico. Este es nada más para que tengamos un contexto y aterricemos cómo vamos a llegar a ese descarte. ¿Qué voy a hacer después de que ya lo identifico en la estantería, en las colecciones, materiales que pudieran estar en alguna categoría que marcamos aquí? Seguimos, por favor. Me molesta eso de seguimos y la otra, la que sigue, pero pues bueno. Adelante, aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Hay libros que, por más de que el mismo bibliotecario le dé algunos arreglitos permitidos, ya saben, no podemos poner, usar nunca el famoso diurex, no, jamás. Hay materiales exprofesos para tal fin, pero también debemos de tener los elementos para a quién reparamos con algunos elementos que nosotros sepamos y a qué materiales mejor se los vamos a dar a otros profesionales que se dedican a esto. Pero en el plan de estudios siempre tenemos nuestra materia por ahí que nos dan elementos para no llevar a cabo acciones negativas, ¿verdad? Y que podamos tener hasta algún problema, ¿por qué no decirlo? Hasta legal. Aquí la acidez es muy propia de que a veces le da mucho el sol o en aquellos lugares que la temperatura es muy extrema, muy seca, muy húmeda y que hay muchos espacios que no puedan tener algún control de temperatura y humedad. Sería excelente que todas las colecciones estuvieran con estos controles. Entonces, la humedad, el polvo, el sol directo al papel son uno de los elementos que mayor dañan a los materiales. Otros de los grandes enemigos, pues bueno, son los desastres naturales, ¿verdad? Como en esta temporada de lluvia, escuchamos, leemos y nos enteramos de lugares que el agua arrasa hasta con viviendas. Entonces, en este contexto no se salvan algunas de las bibliotecas. Aquí vemos un material con hongos, imposible de quitarlos en algunos materiales. Entonces, ahí hay que entrar con la discriminación de, ¿qué hago con este? Ya de plano lo retiro del acervo o tendrá todavía un gran valor para que pase, reitero, por un profesional al respecto. Y nosotros como bibliotecarios, implementar las acciones primarias. Aquí tenemos otro material con hongos. Este es el lomo de un material, también con hongos. Vemos aquí las manos de las personas que utilizan guantes, de preferencia no tocarlos directamente. Y ahí, aparentemente, podría estar un material en buen estado físico, pero con un contenido ya desactualizado. Es preciso recordar también algunos materiales que no debemos de descartar. Los títulos con gran valor para alguna investigación, títulos insubstituibles, títulos de algún interés local y libros únicos, ¿verdad? De repente hay impresiones que fueron cien o mil, un tiraje de pequeñas cantidades, y nosotros tenemos la fortuna de tener alguno de ellos. Entonces, por eso se reitera aquí que tengamos cuidado con estos elementos. Pero ahora bien, en el marco de las bibliotecas públicas que forman parte de una llamada Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que hoy en día tiene más de 7.430 espacios en todo el país, cada estado tiene una cantidad diferente de bibliotecas, y a su vez, les platico rápidamente, la estructura de ellas, hay una coordinación estatal, luego hay unas coordinaciones regionales, y las locales, las municipales. En este contexto participan los tres órdenes de gobierno, la federación a través de la Dirección General de Bibliotecas, que coadyuva con las coordinaciones estatales, que participa ahí el estado, y luego, pues, los municipios. En el caso de la Ciudad de México, pues, las delegaciones y que hoy en día, pues, son llamadas alcaldías. Entonces, pues, hay una responsabilidad de los tres órganos de gobierno, pero entre ellos, pues, nunca falta el personal, personal bibliotecario, que dentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, no necesariamente es personal profesional. cada municipio contrata a este, y aunque tenga el perfil que le marca la Dirección General de Bibliotecas, hay elección para que ellos hagan directamente la contratación. Bueno, entonces, la participación o la responsabilidad es de estos tres grandes sectores. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, ¿qué se hace en las bibliotecas públicas? Pues, el bibliotecario directamente de la Biblioteca X o a través de su coordinador hacen alguna gestión ante la Dirección General de Bibliotecas y se realiza desde una capacitación de manera central, no se hace biblioteca por biblioteca porque nunca tendríamos ni las manos ni el recurso para poder atenderlo. Se hace en un lugar sede. A veces, si el bibliotecario puede ir a las instalaciones acá en la Ciudad de México, se realiza y si no, se va algún instructor. En este, se les capacita, ¿verdad? El curso es de 20 horas, es teórico práctico y después de que se retira el instructor no puede permanecer ahí todo el proceso pero avanzan lo que más se pueda y a distancia se les va dando la asesoría. De tal manera que el bibliotecario realice esta tarea con conocimiento por un lado y por el otro que no vaya a tener algún problema hace rato cité la palabra legal y si es así. Es decir, no podemos tomar el material que ya lo identificamos para descarte y depositarlo en un cesto de basura no es así. Vamos a ver qué sucede. Por favor. Pues bueno, participan principalmente tres grandes leyes. Una es la ley general de bibliotecas y bueno, muy particularmente en su capítulo siete, fracción ya se me fue, pues bueno, donde la ley general de bibliotecas indica que es responsabilidad de la DGB entregar materiales y por el otro lado también dar capacitación y asesoramiento bibliotecario al personal de estas. Ya para lo que es siguiendo de la etapa del descarte viene la llamada desincorporación. Es decir, es un bien nacional, ahora cómo lo voy a dar de baja. Reitero, no puedo simplemente depositarlo en el cesto de la basura. Hay que pasar por un proceso que se llama desincorporación y es ahí donde interviene la ley de bienes nacionales. Aquí particularmente en estas fracciones nos indica que es un bien nacional, ¿verdad? Para que comprendamos ahorita el contexto. Y nos dice rápidamente que los muebles de la federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas. Y bueno, dice un poco más, esto es para identificar si cae el material en este contexto. Y la otra es si el material que se va a dar de baja es de dominio público y se puede considerar como intangible o imprescindible de este. ¿Sí? La siguiente ley que también interviene es de objetos que pertenecen al gobierno, ¿verdad? Que se adquirieron con recursos del erario federal. Entonces, entre ellas aparece el papel. El papel que es justamente hablando del libro en formato impreso. Bueno, aquí aparecen algunos artículos muy precisos para este detalle, este contexto del que estamos hablando hoy en día. Y eso a su vez también, esta lista de valores mínimo va relacionada con la ley de bienes nacionales. internacionales. Bueno, pasamos rápidamente a las siguientes. Entonces, hay una responsabilidad, un compromiso conjunto. Entonces, el bibliotecario después de identificar cada uno de los materiales, los debe de clasificar bajo qué concepto se va a descartar, si fue por acidez, si fue por un aspecto químico, físico, por desgaste, y tiene que relacionarlo. Es un formato que ya se estableció por parte de la Dirección General de Bibliotecas, ¿sí? Y tenemos una columna a este del lado derecho en color rojo, ahí es donde aplica la lista de valores mínimos, que esa generalmente nosotros ya cuando está todo en captura, ya se sabe cuáles son los materiales que entregó en algún momento dado la DGB, se pone el número de adquisición, etcétera. O sea, no es solamente ahí está la bola y se acabó, no, hay que estar relacionando. Pasamos, por favor. Les digo, nosotros les vamos ayudando a distancia después de la capacitación, de igual manera, hay una obra publicada en línea y le sirve de refuerzo al bibliotecario, ¿no? Porque de momento dice este, ya no sé dónde lo pongo, esa sigue así, a veces se confunden un poco más en la identificación del libro con acidez, pero, en fin, se tiene que llegar a este punto de relacionar todo el material y al final hacemos, con esta lista de valores mínimos, el número total de materiales, se hace una multiplicación con la que aparezca ahí en esa lista y se debe de obtener el valor de desecho. Bueno, al hablar de descarte no quiere decir que haya un desorden, no, debe haber un orden y una limpieza. El orden viene desde la identificación del material que se vaya a dar de baja, el material que se debe de relacionar y luego, a su vez, ir colocando en cajas. O sea, esos listados deben estar muy representando al material físico y ese material físico debe de estar colocado en orden muy bien en cajas. Dentro de, ¿qué sigue de ahí? ¿No? Todavía no pasamos de que no podemos poner material en el cesto de basura. Bueno, la siguiente es el famoso destino final de los materiales. Bueno, pues nosotros hemos encontrado bajo un convenio de la Conalitec, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, él se los puede llevar para reciclar. Solamente que él nos pide un acta, un dictamen, un dictamen que debió haber pasado por un comité de bienes muebles. En este caso, de la hora Secretaría de Cultura, anteriormente, que era Conaculta, que pertenía a la SEP, pues bueno, a su vez, el comité de la SEP establecía un subcomité de Conaculta y ahora ya directamente tiene subcomité de bienes muebles, el cual también aprueba o desaprueba. Es un grupo pues colegiado donde autoriza o no autoriza esa baja. Después, pues finalmente la Conalitec puede recoger con esa acta el material. Lo puede pasar por él directamente en la ciudad, aquí con nosotros, tenemos nuestro almacén muy cerca, en Vallejo, o bien puede ir a ciudades. El requisito es que en pesaje tenga, además del dictamen, cumpla con 2.5 toneladas, pasa por los materiales, se le avisa, acude un día, revisa que las cosas estén en orden y pasa a recogerlo y se lo lleva directamente a una recicladora para volver a utilizar principalmente en la elaboración del libro de texto gratuito. Pero bien, no todas las bibliotecas de los estados tienen la capacidad para mandar el material a la Ciudad de México y si no reúnen el pesaje, pues tampoco podrá pasar la Conalitec a recogerlo. Bien, tienen una alternativa que es a través de un órgano público como Semarnab, la Conavio, en los estados también existe siempre algún área de salud y también ellos pueden emitir con un acta de hechos cómo están los materiales y que es necesario retirarlos. ¿Para qué? Para protección y aseguramiento del resto de la colección, el aseguramiento del capital humano y por supuesto lo más importante o de igual importancia, pero los usuarios que asisten a esta, ¿verdad? Entonces hay un gran compromiso con el resguardo de los materiales y un gran compromiso también cuando nos enfrentamos a esta situación de cómo voy a dar de baja. Entonces, la sugerencia sería mirar en dónde estamos parados, cuál es la institución y buscar ese camino para que no tengamos algún tropiezo. Reitero, no podemos simplemente depositar el material en el cesto de la basura. Siempre habrá un procedimiento en este caso que les acabo de mostrar es dentro del ámbito gubernamental pero en las instituciones privadas también lo hará y para ese modo mentira como que luego se espantan al escuchar la palabra descarte. Pero reitero, esa palabra, ese proceso va en el contexto de la evaluación de las colecciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tere. Términos legales, o sea, eso significa que el bibliotecario no solamente tenemos que saber de libros, sino además leer muy bien, o sea, leer fracciones, artículos, normatividad, o sea, que si no nos gustaba ese asunto hay que hacerlo. No sé, ahorita se me viene a la mente un planteamiento y el descarte virtual como es y el descarte y actualización de vínculos o ligas como es, ya lo veremos después aquí con los ponentes o con ustedes, pero es bastante interesante lo que nos acaban de demostrar en términos gubernamentales, en términos públicos, qué bueno que son bienes públicos los libros o los materiales impresos, imagínense si no lo fueran y que cualquiera llegaríamos y pues ya no nos gustó, ¿no? Los directores de las universidades como donde yo estaba que un día dijo pues es que este me gusta para mi oficina y se ve bonito para la sala de juntas. Bueno, después les platicamos. Vamos a continuar con la licenciada Vianey García López, directora de sistematización de bibliohemirográfica de la Suprema Corte de Justicia que seguramente también nos va a hablar de términos legales, algunas normas, algunos procedimientos seguramente bastante entretenidos, divertidos y pues bastante interesante, pasamos. Te pido, Vianey, que asegurar por favor el micrófono porque nuestra audiencia en las redes sociales y medios virtuales está como muy atenta y si no nos no nos alcanzan a escuchar y es muy importante que todo el ciberespacio esté bien conectado con nosotros también. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este foro de la industria de la información al maestro José Orozco Tenorio, a Javier Domínguez por la invitación. Estoy aquí para comentarles un poco de lo que pasa en una biblioteca pero en este caso del poder judicial de la federación. Algo parecido quizá como lo comenta Tere, es una experiencia a la que les vengo a platicar. La siguiente por favor. Y quiero empezar con una lámina que quizá podría haber sido la última pero me pareció que podríamos partir de aquí. ¿Qué significa tener asegurado el acervo en su contexto, en su totalidad y me refiero a la importancia que tiene cuando sabemos que debemos estar sensibles a la reposición del acervo en cualquier momento en caso de algún siniestro, robo o extravío? Y de igual forma me parece que esta parte de asegurar el acervo también va concatenado con mantener un control de inventarios por existencia, su ubicación física, tipo de ingreso, así como pues las diversas cancelaciones que se generen de esto. ¿Qué sigue? Quise poner aquí algunas definiciones para tener un contexto teórico de lo que estamos hablando y en este caso ¿Sí me escuchan bien? En este caso puse unas definiciones de lo que se entiende por riesgo y allí subrayo como la posibilidad de que se produzca algún acontecimiento y la necesidad económica o patrimonial. Es decir, posiblemente su posible aparición que se previene a través de un documento que se llama póliza de aseguramiento y la finalidad es transformar la incertidumbre en certidumbre con la sensación de que se pueda reponer finalmente el acervo del cual tenemos controlado. Sus características bueno, aquí anoto algunas incierto aleatorio posible concreto lícito fortuito y de contenido económico. ¿Qué sigue? Si pasamos a esto ¿qué se entiende entonces por un seguro? Bien, es una cobertura de riesgos. Aquí puse dos definiciones pero en mi opinión creo que se lee mejor la segunda. Entendamos a un seguro como un contrato sustantivo por el cual la aseguradora asume el riesgo de que pueda ocurrir cualquier acontecimiento incierto y bien se obliga a cubrir también la necesidad pecunaria del pago de este en beneficio del asegurado. En consecuencia pues a través de un documento que se conoce como contrato. La que sigue por favor. Muy bien. Yo represento y trabajo de hace algunos años para acá en un sistema bibliotecario. Este sistema bibliotecario de tipo gubernamental especializado en materia jurídica y del ámbito federal cumple algunas condiciones específicas y diferentes para asegurar su acervo. En el año la que sigue por favor. En el año 2007 se identificó la necesidad de tener asegurado en totalidad en ese entonces casi un millón de ejemplares distribuidos en toda la República Mexicana en varias de sus sedes. para entonces se determinó que se podía o que se tenía que tener el valor de las obras contemporáneas e históricas que conformaban todo ese sistema bibliotecario. Es así que entonces la que sigue por favor se tomó la decisión de que se tuviera un valor a partir del cual se pudiera determinar cuánto valía el acervo en ese momento. Bueno se contrató a una especie a una empresa especializada en hermanos la cual está entre sus responsables están inscritos en el INDAVI en el Instituto de en el Instituto de Administración de Bienes Nacionales en el cual pues ellos ganaron la licitación y entonces se les pidió que hicieran un dictamen con el valor neto de reposición de únicamente 14% de las bibliotecas que se tenían aproximadamente 76 mil ejemplares. Esta muestra pues iba a partir a partir de allí pues iba a determinar el valor total del acervo tanto de libros como de revistas así como de las obras históricas y dentro de las obras históricas aquellas que se consideran como únicas por su valor especial de recuperación en el mercado. Es importante señalar que en materia de colección antigua se consideran aquellos libros a nuestro criterio con ediciones anteriores a 1917. muy bien algo también un punto importante que es el segundo es que toda la información que se le entregó a la empresa a partir de una base de datos un sistema de bibliotecas que nosotros llevamos ustedes algunos han de conocer que es Aleph pues a partir de allí se obtuvo la información necesaria para entregar al proveedor la que sigue este proveedor esta empresa evaluadora nos comenta que utilizó dos tipos de metodología en el dictamen que nos entregó una de ellas era el método físico y la otra el método comparativo es decir que para el método físico obtuvo el costo de reproducción de cada uno de los bienes enlistados pero con un factor de afectado por depreciación y mientras que en el método comparativo fue lo contrario comparar el bien con el precio de oferta en el mercado sin considerar el valor de depreciación esto principalmente para la obra histórica o antigua la que sigue por favor la que sigue muy bien en ese momento en el año 2007 pues entonces el sistema bibliotecario ya tenía un avalúo la empresa había determinado el costo entonces de un 14% de todo el sistema en sus unidades de información quizá nada más el 10% de todo su acervo pero ya era un parte aguas muy bien ¿qué pasó después? había que renovar la póliza de aseguramiento del acervo entonces la que sigue por favor hay una dirección encargada de esto la dirección general de tesorería es la encargada de renovar año con año esta póliza de hasta la fecha la póliza de aseguramiento del acervo para ello pide exclusivamente información específica una relación valorizada del acervo bibliomerográfico que se resguarda en todo el sistema bibliotecario por ubicación la estimación de obras históricas y las obras por adquirir en el presente ejercicio que se esté solicitando muy bien pues aquí es donde empieza la tarea del del bibliotecario la que sigue por favor el bibliotecario que que es donde trabajo determinamos seguir algunos criterios para la obtención valorizada de este acervo muy bien pues procedimos primero que nada a obtener todos los ejemplares que se que se contenían en la base de datos que estuvieran representados con por supuesto dados de alta a través de su código de barras a partir de allí entonces consideramos aplicar el factor de inflación anual pero no a todos de la misma forma aquí el caso es que de haberlo hecho la póliza se hubiera este hubiera tenido un costo bastante elevado entonces lo que hicimos fue determinar por tipo de material muy bien la que sigue por favor muy bien aquí en este cuadro que creo que es un poco espero haya sido clara porque es una idea mía bueno los criterios separamos de toda la base de datos ya en ese momento quizá y como ha venido avanzando un millón cuatrocientos cincuenta mil ejemplares los separamos por libros y por revistas ambos en ambos casos cuáles por su tipo de ingreso cuáles ingresaron por compra es importante la compra porque se ejerció un dinero exclusivo para ese tipo de material que el cual dividido entre el número de ejemplares adquiridos en un periodo determina un costo promedio el día de hoy un costo promedio de lo que nosotros gastamos en material nacional o extranjero oscila entre entre setecientos cincuenta pesos y una revista oscila en ciento ciento cuarenta pesos muy bien después separamos lo que es publicación oficial es decir todas aquellas publicaciones que llegan a la biblioteca por distribución oficial y que edita la suprema corte este tipo de publicación el costo promedio que la empresa entregó en su momento y con el costo de inflación hoy en día te vale ciento doce pesos cada ejemplar es decir que cada ejemplar después se tenía que sumar con sus otros ejemplares o obtener un costo total del acervo después de ello lo que restara era material de donación así fue como se fue separando en el sistema de bibliotecas un indicador que nos permitiera obtener por cada año que nos pidieran esta información el total de ejemplares que se tienen de esta característica en el acervo y finalmente la obra antigua de esa no hay pierde todas aquellas que tuvieran una edición anterior a 1917 en total podemos ver el valor neto de reposición de todo el acervo con este factor de inflación que se le aplica a cada uno de los ejemplares muy bien la que sigue por favor durante el transcurso de estos años de 2007 a la fecha y en este transcurso de estar subiendo el costo de inflación a las colecciones es decir a todo el acervo saltó la pregunta por las áreas administrativas del lugar donde laboro y se deprecia que no los materiales deberían mantenerse en el mismo costo que no deberían de tener un costo unitario y equivalente únicamente por el tipo de colección entonces dijimos o al menos en mi área he defendido esta parte que no existe depreciación en mi opinión me parece que cuando las colecciones juntas mantienen un conjunto de una materia en este caso especializada en el ámbito del derecho y que son ejemplares que guardan de alguna forma un valor histórico por todo lo que se ha venido acumulando pues no me parece que no se deprecia al contrario se hace útil de interés y de un valor incalculable esa es mi opinión y bueno se respeta si alguno de ustedes me dice que no es así cuál sería la razón muy bien como consideremos y también algo comentó Tere en nuestras instituciones cada uno de los libros es un valor activo tiene ahora ya un valor un costo determinado neto de reposición para cuando la aseguradora determine que hubo un extravío un robo o un siniestro pues este libro tiene un costo especial muy bien la que sigue finalmente pues en nuestra institución seguimos para cualquier tipo de reposición de acervos lineamientos lineamientos que se han hecho al interior del sistema bibliotecario de los cuales por ejemplo pueden ser consultados en nuestra página de internet y se llama lineamientos para la consulta de los acervos bajo resguardo de los centros de documentación y aquí bueno señala las sanciones que tendría cada usuario tanto los usuarios que asisten para hacer consulta del material como aquellos que son responsables del resguardo de los acervos estos responsables estos responsables tienen la obligación de levantar un acta y un informe ante las autoridades para dar fe de que el material fue extraviado fue siniestrado o tuvo algún este percance de tal suerte que se pueda aplicar la póliza de aseguramiento en algunos casos bueno se repone en algunos casos cuando es uno o dos materiales y es responsabilidad del usuario que lo consulta pues con otra edición igual o parecida o bien este se ejecuta la póliza de aseguramiento esta es nuestra experiencia creo que la parte final que me gustaría recalcar es que cada ejemplar que es siniestrado nosotros mantenemos un control en el sistema es decir pasa después de su proceso de que ya fue aplicada su póliza de aseguramiento y con ello su desincorporación una nota en el sistema que te mantiene controlado cuántos ejemplares tienes al día de hoy activos y cuántos en su momento fueron desincorporados y por qué razón a mí me parece como les decía en la primera lámina la importancia de mantener control de inventarios y por supuesto la garantía de que la aseguradora que nosotros tenemos contratadas al día de hoy nos ha permitido el reembolso de los materiales o el costo más bien de lo que representó esos materiales bueno es mi participación gracias pues bastante interesante ¿no? nuevamente pues hay que leer y hay que saber que existen pólizas de aseguramiento hay que saber que además de un resguardo físico en caso de un siniestro como los sismos que hemos tenido últimamente digo a mí me pasó en septiembre que se cayó la biblioteca y se cayó o sea sí se cayó y se cayó se deterioraron bastantes libros y libros de diseño muy costosos o sea costosos en el sentido que algunos son de pocas impresiones y se dañaron no sé si algunos de ustedes tengan preguntas a los ponentes sobre la temática algún comentario les pediría que digan su nombre y específicamente su pregunta si hubiese un comentario al final de la mesa estarían los ponentes para platicar con ustedes pregunta gracias soy Jonathan Amarrada Solano de la Universidad Veracruzana y quiero preguntar acerca de la valoración que hicieron en 2017 ¿qué tanto de ejemplares valoraron? y obviamente el costo estimado de esa valoración del servicio que les dio la empresa 100 hermanos que escuché sí la empresa se llama todavía existe 100 hermanos son peritos valoradores dados de alta en el Indavin en el 2007 fueron un aproximado de 76 mil ejemplares de los cuales 33 mil eran fascículos de revistas fueron nada más 7 unidades de información de las 50 que en ese momento se tenían y la valoración se osciló en unos 350 mil pesos en ese entonces sí Brenda creo que necesitamos el micrófono para que te escuchen en las redes sociales le pueden por favor a la doctora permitir el micrófono a las redes sociales digo no sé si hay interacción con las redes sociales si hubiese que nos pasen por favor las preguntas también sí Brenda muy interesante la mesa ambas además pues que la práctica profesional son muy necesarios y bueno este va para la maestra Tere en relación a qué tanto o la temática que tienen los cursos que les dan al personal para poder tener las habilidades competencias para poder evaluar y descartar las colecciones más o menos qué contenidos sí pues número uno se les pide de manera permanente que identifiquen a su comunidad lo otro son desde identificar aquellos materiales que tienen mayor uso menor uso este y la otra es identificar los factores o las características que deben de tener los materiales para poderlo considerar que siga este vivo en la estantería o que se debe de retirar hay algunos materiales que están bien físicamente químicamente este el contenido todavía está vivo pero para su comunidad no no es tan pertinente ya no se mueve realmente ese material entonces hay una parte que se llama reubicación sí que se le autoriza igual bajo un procedimiento y que se vaya a otra biblioteca como se trabaja de manera directa con la coordinación estatal pues también él ayuda a determinar que otra biblioteca de otro municipio o del mismo pueda irse ese material y la otra es pues se ha identificado que la colección infantil es la de mayor uso de verdad o sea los materiales se acaban físicamente entonces pues bueno ahí es algo que hay que renovar por un lado pero por el otro ese material esté identificado por desgaste físico que hay que retirarlo ¿alguna otra pregunta? bueno tú no adelante tú no bueno Javier sí tú no no porque este bueno antes de nada quiero agradecer la mesa creo que los dos las dos participaciones son muy interesantes pero en específico me llama la atención la de la maestra Tere quien ha tenido la oportunidad de trabajar en bibliotecas sabe lo que es el descarte cuando lo oímos en clase cuando lo oímos en pláticas lo oímos muy sencillo pero a mí sí me agradaría en específico preguntar a la maestra Tere su viacrucis cuánto dura desde que inicia el proceso de descarte hasta que ya tiene la salida el libro porque eso no es fácil se tarda mucho tiempo y a mí sí me agradaría que los participantes aquí en esa mesa supieran todo ese tiempo que se tarda uno en llevar ese proceso sí muchas gracias es importante recalcar para las nuevas generaciones que los proyectos los programas no se gestionan y se concluyen o sea hay mucho camino hay que estar empujando a nosotros como dirección general de bibliotecas nos costó mucho trabajo lograr el proceso de desincorporación ¿por qué? porque trabajamos con contadores con la función pública ¿no? que están representados ahí también por profesionales desde el ámbito repito contable administrativo jurídico entonces fue abrir camino por ese lado y por el otro directamente con las bibliotecas entonces en tiempo dependiendo de la cantidad de materiales que tenga cada una de las unidades pero por ejemplo las bibliotecas centrales que están entre 30 a 50 mil volúmenes las otras que pueden llegar hasta 15 mil digamos una de 15 mil y si son dos solamente dos bibliotecarios porque bueno la biblioteca pública se caracteriza también por tener poco capital humano entonces si cuando menos un medio año y por el otro cuando llegan ellos a su etapa la parte de gestión de nosotros ante el comité de bienes muebles es que cada mes de enero se calendarizan las sesiones generalmente es una por mes entonces sabemos muy bien hasta cuándo podemos incorporar toda la documentación que entre ellos son los listados esos listados al final van firmados por el responsable de la biblioteca por el coordinador estatal y por dos responsables de la dirección general de bibliotecas que representan a la federación entonces no nos desesperemos siempre lleguemos tarde pase el tiempo que se pase pero hay que ser continuos yo creo que una pregunta más de nuestros asistentes físicos si hubiese alguna pregunta del ciberespacio y las redes sociales y estaríamos concluyendo la mesa para pasar al siguiente su nombre Simino Ruiz de Universidad Veracruz Ana gracias nuestro órgano de control interno nos está solicitando con fundamento en la ley general de contabilidad gubernamental que hagamos la depreciación de nuestro acervo primero que lo evaluemos porque tenemos este bueno en el caso de licenciada bien su ejemplo es de una temática o un área que es el derecho en nuestro caso como tenemos de todas las áreas estamos haciendo diferentes métodos una duda el método que ustedes utilizaron fue el de valor neto de reposición en todos los casos o de acuerdo a cómo clasificaron los tipos de acervo que tienen hicieron diferentes métodos no si te fijas a partir del dato que nos entrega la empresa evaluadora es como nuestro sustento jurídico con el cual tú dices le voy a aplicar el valor de inflación pero lo separamos por tipo de ingreso del material pudo haber sido por tipo de material o pudo haber sido por colecciones nosotros consideramos que lo más sabio era por el tipo de ingreso para separar la publicación oficial que vale menos porque eso le cuesta a la corte la inversión en papel y por separar aquello que era de compra por eso fue que utilizamos esa separación pero el sustento jurídico radica en obtener el costo promedio que entregó la empresa por ejemplo para la colección acervo general es decir para ellos un libro valía 350 pesos a partir de ahí se le ha aplicado el costo de inflación pero para el material de compra se trata diferente es decir lo aplicamos con respecto a lo ejercido con respecto a los ejemplares recibidos ok entonces esa parte para elaboración y la otra cosa que nos pide el órgano de control que es depreciar podríamos tener el mismo argumento que usaron ustedes en el caso de que no por el valor no aplicaremos una depreciación sino nada más en su caso un descarte cuando así se requiere cuando sea aplicable de hecho cuando haces el descarte bueno no hemos llegado a ese paso la verdad es que no hemos avanzado mucho en cuestión de descarte por otras cuestiones también jurídicas del tipo de desincorporación que aplica pero allí por ejemplo podríamos decir en costo cuánto estás descartando porque sabes cuánto cuesta cada libro cuánto es el costo neto de recuperación actualizado anualmente sí claro muchas gracias hay alguna pregunta en las redes sociales no por aquí había una más entonces por favor sí sí claro si no hay redes sociales pasamos con los físicos que es más bonito qué tal buenos días bueno mi pregunta es acerca bueno ya se habló de la parte física del material pero me imagino que también hay una parte de bueno en la que se trate el formato digital hay leyes o hay alguna institución que lleve a cabo el descarte de material digital o cómo se actualizan a través de las pero me imagino que tienen también bibliotecas digitales las bibliotecas centrales entonces ahí cómo aplicaría cómo se daría a cabo cuándo se actualiza quiénes son los encargados de generar este proceso y también en cuanto a las leyes si hay alguna situación que impide que se realice este procedimiento y cómo se llevaría a cabo oye ¿cómo te llamaste? mi nombre es Joel Matamoros ¿estudias aquí? sí soy de primer saludo nada más para saber Joel ¿ustedes quieren comentar algo al respecto? ¿tú serás? ¿cuál es? ¿quieto? digo si no ahorita un poco también bueno para cada formato este es diferente nosotros en las bibliotecas públicas y y tecnológicamente en algún momento se incorporaron los videos acordémonos muchos a lo mejor los tenemos en casa todavía en el formato beta en el VHS ese es otro proceso o sea todavía no aterriza al 100% entonces va a depender del formato así como para la compra el el material impreso no lleva IVA el el otro el formato este digital si lleva ¿no? entonces no lo hemos logrado aterrizar hay que considerar esos elementos y nosotros con nuestra biblioteca pública que le ponemos al alcance hoy al día al usuario este simplemente damos de alta o de baja los títulos que tienen mayor consulta y no pasa nada no es un descarte porque se compra solamente el título la licencia y este y y es una suscripción entonces no tenemos problema no llegamos al al descarte en términos generales bueno les recomiendo que se queden a la siguiente mesa que van a ver expertos en el recursos electrónicos y seguramente van a hablar del open access y pueden volver a preguntar pero en mi experiencia como proveedora de productos de información y como bibliotecaria encargada de una universidad el descarte propiamente de los recursos electrónicos no se hace a menos que no haya un recurso para suscribir o renovar las suscripciones en bases de datos ¿ok? en experiencia propia los contratos existen en las empresas o sea ahí está a qué tienes derecho a qué no si es a 5 usuarios a 20 a 50 dependiendo la editorial son las accesos que se tiene si son de open access no hay problema pero sí hay que tener muchísimo cuidado como bibliotecarios de que todo funcione o sea que el link funcione que la página donde se va a consultar el recurso electrónico esté al día todos estos detalles técnicos para que el usuario sea transparente en teoría ahorita todo tendría que ser transparente para el usuario incluso la búsqueda tendría que ser personalizada si tú pides o estás buscando sobre perros verdes que la próxima vez que busques en la pantalla de tu computadora tengas todo alrededor lleno de perros verdes eso es en lo que tenemos que pensar en cosas distintas y no tener una pantalla aburrida donde tienes que volver a hacer la búsqueda y si acaso queda guardada tu último historial entonces esa es mi experiencia en cuanto a recursos electrónicos normatividad podría haber políticas institucionales lo que la universidad o el consorcio o la red de bibliotecarios o la red de investigadores acuerden que tenga que estar disponible y si hay algún recurso que ya no tiene que estar disponible pues entre el grupo y el si me explico entre la institución se dice que se elige que ya no pero hasta ahorita en mi experiencia no conozco una normatividad específica hay que leer muy bien los contratos de aseguramientos electrónicos a qué tienes derecho a qué no tienes derecho a cuántos accesos a cuántas descargas qué número de páginas hay editoriales que solamente te permiten imprimir 15 o 10 hojas hay quienes solamente es consulta hay que un usuario un libro me explico alguna otra pregunta bien por cuestiones de tiempo y para optimizar les pedimos si hay más preguntas se acerquen directamente con los ponentes para dar inicio a la conferencia por favor muchas gracias cerramos la mesa gracias